Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Y amigos, estamos en el parkour, en el parkour de los Rainbow Friends El parkour más difícil de la historia Y hoy venimos a completarlo, así es Tenemos que llegar hasta el final No va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil Porque somos la Z-Squad y somos fuerte Todos en comentarios comentando, viva Z-Gamer, con ese Z-Gamer, vale Y ahora sí amigos, empezamos el parkour ¡Vamos! Hay que intentar hacerlo de una vez, sin morir, esa es la idea, vale No morir en ningún momento Obviamente voy a morir, vale, pero en los sueños está la felicidad y yo soy feliz Pensando que no voy a morir, vale Esto es... ¡eh! ¡eso es fake! Amigo, ahí me has troleado mapa Eso, no, eso no es así, eh Eso es un poco de fake, pero... ¡eh! 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 amigo, eso es fake! Vale, a ver, a ver, a ver ¿Dónde hay que saltar? Vale ¡No! ¿Hay que saltar en el centro? No creo, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido saltar en el centro, la verdad Vale Yo voy a saltar en el centro Vale Vale, vamos Perfecto, completado Vale, ahora hay que saltar en lo verde, lo entiendo Vale, vale, somos buenos Somos cracks, vamos rápido Que tenemos que, eh, pero si pise solo un poquito Tío, vale, 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 vale No pasa nada, amigos, no pasa nada Tenemos que intentarlo de nuevo, vamos Pa, 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 pa Ni blue, ni red, ni orange Ni purple puede ir con nosotros Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, perfecto ¿Y ahora qué? Esto lo pasamos andando Creo yo, eh Soy buenísimo Aparta, aparta, colega Aparta que ha llegado Z Y Z se va a hacer el parkour en menos que canta un gallo Kikirikim, vamos Vamos, chicos, ¿confiáis en mí? Uy, casi caigo ahí ¿Confiáis en mí? ¡Sí, Z! Perfecto, así me gusta Por cierto, si has llegado hasta esta parte del vídeo Comenta Jesucristo Superstar ¡Vamos! Turu, 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 turu Soy buenísimo, turu, turu ¡Buah, qué bueno soy, eh! En verdad Por favor Eh, aquí me quieres engañar Aquí me quieres engañar Pero no voy a pisar lo amarillo Por si acaso No voy a pisar lo amarillo No, 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 no Soy el mejor Pasa tú primero, por favor Adelante Las damas primero Adelante, no, no Por favor, en serio, por favor Adelante Adelante, adelante Vale Si tú lo dices Si tú dices que es así Si tú dices que es así Buenísimo, buenísimo Se lo ha completado Y falló la última Con lo cual Era la que quedaba La que restaba ¡Perfecto! Soy muy bueno, eh Amigos Vale Ojo Esto me lo hago Tío Me voy a hacer el parkour En un momento, eh Vale, vale, vale Ni Blue Ni los Rainbow Friends en general Pueden conmigo Somos fuertes Comenta tu Rainbow Friend Preferido, amigo Esto se pasa así Siento muy fácil ¡Vámonos! Eh Uh, mira Mira allí Está Blue allí En plan saludándonos Je Hola, Red Tu nivel ya lo has superado Red ¿No? ¿O has superado el de Blue? ¿Este es el de Red? Bueno, ahora voy a superar Ah, estoy superando el de Red Ahora, se supone, ¿no? Vale Ojo 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 Que estilo Uy 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 Soy buenísimo Amigo Hay que saber saltar, eh Yo te enseñaré No No te voy a enseñar Por cierto No he puesto la música del juego Porque está súper fuerte el volumen Y no me deja ajustarlo Se ha bogeado el ajuste Así que ¿Voy al revés? Estaba yendo al revés, ¿verdad? Sí Porque yo soy especialito Y voy al revés Me gusta Vamos, chicos Quiero ver vuestro apoyo en comentarios Ahora mismo Quiero ver vuestro apoyo Que me digáis Z, eres el mejor Z, te lo vas a pasar Porque eres un grande Z Vamos 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 Sígueme en Instagram Para no perderte nada Sígueme en TikTok también Que por ahí subo videos Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí A la verga Me fui a la verga Soy malísimo, tío Soy lo peor que puede existir En verdad, eh A ver, a ver, a ver Con calma, eh Vamos Tío A ver Me estoy empezando a poner nervioso, eh Z, relájate Vamos a hacerlo con calma Vamos a hacerlo despacito, vale Así Uno Dos Aunque nos cueste más Sí, sí Aunque nos lleve más tiempo Da igual Va La clave es saltar en las plataformas No en el aire, vale Vamos, Z Ahora sí Va, chicos Ahora sí Ahora me estoy concentrando Tiene que ser la buena Vamos Pam 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 No, otra vez No, otra vez No, el mismo otra vez No me lo puedo creer, tío ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué? No lo entiendo A ver Ahora estoy dispuesto a pasármelo ya Se acabó Se acabaron las tonterías Se acabaron las tonterías, he dicho Vamos Venga Soy Z Y vengo hacia aquí el parkour No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo lo hago? A ver Es que no sé cómo hacerlo ya Pero si no le he tocado nada, tío Si no le he tocado nada, tío Que me estás container, tío Por favor Solo me quiero pasar el parkour Me está entrando ansiedad Os lo juro, eh Dios Es que ya lo quiero saltar de dos en dos, tío Me da igual A ver, a ver, a ver A ver ¿Yo puedo saltarlo así? Vale Este lo he saltado así Este no me lo voy a jugar Despacito Vale Despacito Vale Despacito Despacito Así, así, así Ahí No Quédate 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 Que la noche sin ti duele ¡Dios! Joder Soy malísimo, tío Vamos, chicos No pasa nada Vamos a por ello Vamos Pin No me lo puedo creer Que no me lo puedo creer Me voy a tirar dos horas aquí, tío Me voy a tirar dos horas aquí No Me estoy arrepintiendo de jugar este parkour Me cago en lo Rainbow Friend, tío Vale, a ver Con calma Con saltitos pequeñitos No Pero no te mueras ahí Que no le he tocado prácticamente No te mueras ahí Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Vamos Que alguien me mate, por favor Solo pido eso Que alguien me mate A ver Pum Pum Vale, vale, vale Pum Pum Dios mío Pum 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 ¡No! ¡No me lo creí! ¡No! ¡No! Ya estaba en el final ¿Por qué me haces esto, jueguito? ¿Por qué me haces estas cosas? Yo solo quiero llorar ¡Ay! ¡Mira cómo se lo pasa a aquel, tío! Pero, tío Pero, tío, que eres el dios del juego ¿Qué? ¿Tú qué se lo pasa? Que iba delante Por tonto Vamos Lo voy a saltar así Lo voy a hacer así, tío Desde arriba Vista aérea Vista de dron No, no, no quiero hacerlo, tío Me estoy cabreando ya Me estoy cabreando y lo voy a dejar Presiento que lo voy a dejar, tío Presiento que lo voy a dejar Presiento que voy a dejar el mapa El juego El vídeo Todo El gameplay Todo Lo voy a dejar todo Paso Tú, tío No puede ser tan difícil No puede ser tan Difícil Es cuestión de saltar Si nunca me se me dio mal Un mapa de estos, tío Por favor ¿Cómo se me da mal ahora? ¿Pero qué hice yo para merecer esto? Por favor Por favor, señor juego Por favor, señor juego Menos mal Menos mal Menos mal Vale Vale, continuemos Continuemos Como si no hubiese ocurrido Continuemos Continuemos Como si no hubiese ocurrido nada Vale Y ahora aquí me la vas a liar también, ¿verdad? Si es que lo sabía Si es que lo sabía Si es que la clave es meterse en amarillo Y me meto en el verde, tío Es que tampoco lo pienso Pero Si no he tocado nada Si no he tocado nada ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando? A ver Si el verde no es Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Entendámonos, señor parkour Si me estás diciendo que el verde no es ¿Qué color? ¿Qué color tengo que pisar? Por favor Oye, ¿alguien ha llegado hasta allí? Porque me da la sensación de que nadie más lo ha superado, eh Sinceramente Vale, si no es A ver Es que no lo entiendo, tío Es que esto está bugueadísimo Está bugueado, esto está bugueado Amigo, esto está bugueado Esto está bugueadísimo Está bugueadísimo Esto no funciona Tenéis que arreglarlo, amigos No se puede No, no, no se puede No se puede, no se puede Os voy a explicar por qué no se puede Ya veréis, mirad Si yo intento saltar en lo verde Mirad aquí, en lo verde ¿Veis? Cuando intento saltar al siguiente Me muero O sea, no hay opción No hay opción posible, amigos Salto aquí Me muero ¿Veis? Y aunque salten al amarillo Me muero también ¿Entendéis lo que os quiero decir? Yo ahora vengo por aquí Y digo, pues no, al amarillo Me muero también No hay forma de pasarse este parkour No hay manera Es todo troll Esto es trollazo No No se puede pasar, chicos Tengo que dejar el vídeo por aquí Porque no se puede pasar este parkour Porque los señores creadores Han decidido Que esto no se puede pasar ¿Vale? Lo han decidido así La única manera de pasarlo Sería que algún trozo de mi cabeza Saltara hacia el otro lado Mira, este va a venir de flipado Mira, mira, mira Muy bien, fiera Es que yo salto aquí y me muero ¿Vale? ¿Veis? Es que es increíble Hago un movimiento y me muero, tío Hago un movimiento y me muero La única opción Que me quede es Saltar aquí En la esquinita No Imposible No se Amigo, no se puede pasar No insistas No se puede pasar, amigo Quería probar una cosa, pero Es que es imposible Es imposible Es imposible O sea, es imposible Aunque yo intenté hacer Aquí No, es que es imposible, chicos Pues nada, gente Tengo que dejar el vídeo por aquí Porque la verdad Es el parkour imposible De los Rainbow Friends Así que Espero que os haya gustado Like, suscripción Decidme Más cositas de vídeos Que podamos subir En comentarios Más ideas Quiero decir Y nos vemos En el siguiente Un saludo Un abrazo Bye Yeah 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 Y nos vemos en el siguiente